Vale, así es que los niños van a ser chingones, vamos a disfrutar de todas las sorpresas a medida que la tarde vaya avanzando, simplemente queremos que nos ayuden por allá, echándole los kilos, bailando vienen por allá los refrescos más al rato compadre, viene de todo, tenemos de todo un poquito vale, así es que avanzamos sus amigas, sus de actitud digital contentos por estar presentes aquí, en esta bonita plaza de Guerrero de Yonokea primer viernes, así es que vamos a entrarle con todo con ganas, con ánimo, paisano, vámonos, bailando y gozando, dice de esta manera venimos de la guitarrita de las chilenas, hombre las chilenas con la guitarra tenemos un nuevo integrante de Guerrero Digital así es que queremos que bailen y disfruten las canciones que les vamos a estar tocando para ustedes vale, vámonos pues, dice de esta manera ¿hacerá chachante? más rato que lachas ahora pues, ¡a bailar, dice! chico de la guitarrita vamos a bailar, vamos a bailar, compadre eh, 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 eh as ¡Hirman Zocuña! ¡Vípale! ¡Vípale! A ver, véngase, véngase, vamos a bailar. Señoras y señores, vamos a gozar. ¡En esta bonita tarde! Allá va la familia, Ando, a la vez. Saludos, saludos. ¿Vean ustedes a bailar? ¡Diviértanse, diviértanse! ¡Y el grito bachillado! ¡Que se escuche bonito! ¡Viva bailar en esta tarde, paisano! ¡Viva bailar! ¡Viva bailar! ¡Viva bailar! Esa es la guitarra De José Manuel Roque Pérez ¡Échale, mijo! ¡Que ya le voy a volver a vender! ¡Ale para Cantinflas, que ya está transmitiendo el vino! ¡Le vas a las redes sociales, compadrito! ¡Eh! 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 ¡Sí! A bailar en esta bonita tarde Se vale, se vale, paisano, se vale de todo ¡Qué vale! ¡No se baila! Pero con la perla rica La primera manzana, sí señor ¡El grito de Chilomo! ¡Cuántos hermanos, papiña! ¡Eso! 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 ¡Arriba la primera manzana! ¡Estamos contentos! ¡Estamos felices! ¡Que levante la mano el que está contento esta tarde! Porque ya estamos con los Chilolos Porque vamos a empezar el ambiente del carnaval paisano Viernes con viernes aquí vamos a estar bailando Chilolo ¡Arriba Guerrero! ¡Y arriba la primera manzana! ¡Eso ya está bailando con los demás! ¡De los cerros hermanos Acuña! ¡Vamos a empezar! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Que se vea bonito el corazón! ¡Vamos bailando! ¡Está bateando! ¡Está bateando! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lleno de cero, de cero! ¡De a bailar, a bailar! ¡Pero con la guitarrita! ¡Que escuelta la guitarrita! ¡Dalea para la familia Muñez! ¡Salud especial! ¡Y eso me va a hacer acá! ¡Gózalo! ¡A bailar, que está bonito el corazón! ¡A bailar! ¡Gay! ¡Huy! 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 ¡Está bateando! ¡Está bateando, compadrito! Y como grita el Chilolo Ese grito maizano Ese grito maizano